¿Has sufrido mucho? Josep, nos conocemos hace 14 años, tú y yo. Es verdad. Y yo soy bastante frío viendo el fútbol, como tú bien sabes, pero solo sufro cuando juegan equipos con dos camisetas. La selección española, la de todos, y el Atlético de Madrid. Y en noches históricas como hoy, siempre digo que me acuerdo de mi padre. Mi padre era mi amigo, bueno, a través mío, de don Vicente Calderón. Y don Vicente le regaló, le dio una especie de abono en el Calderón, en el antiguo Calderón. Y veía los partidos de mi padre con Antonio, el chofer de don Vicente. Una persona maravillosa. Y yo sé que hay muchos atléticos que, y además, de tan su razón, yo no vengo aquí a hacer ningún paripiado de nada. Sabes que soy muy insensible y en momentos determinados. Pero también nos vas a contar cosas. Sí. ¿Puedo que te corte ahora? Sí. Ha sido bonito verte así de emocionado. Enseguida estamos, ¿vale? Enseguida, perdona. Venga.